ya yo vivo en el pudo alborno a este sanfi audio en todos los vídeos últimamente sábado vamos a ver una cosa voy a decir últimamente estoy viendo muchas noticias por ahí en el canarias 7 en la tele vídeos de pelea de ellos peleándose en triana hoy subieron una de un vídeo de gente follando ayer en el estadio insular me parece que fue vamos a ver como eso muchísimas noticias más acá no me acuerdo vamos a explicar la diferencia la diferencia que antes todas esas cosas pasaban y quizás mucho peor porque yo me acuerdo de cosas yo me acuerdo que en triana una vez delante mía le partieron un tío una guitarra en la espalda jodido y como esos miles de historias más podría contar pero que antes las cosas no eran como son ahora antes la gente no iba por ahí con una cámara vamos a grabarlo vamos a grabarlo vamos a mandarlo vamos a coger vídeo vamos a hacer esto viral mira una pelea o graba o graba ahora sí hermano ahora todo el mundo va grabando por ahí todo lo que pasa y claro cualquier cosa es noticia cualquier cosa se hace viral cualquier pelea de mierda después la maximiza en cualquier espectáculo es que cualquier cosa es un espectáculo hermano se han parado a mirar a su tío porque se dedican a grabar las cosas tío un poquito de intimidad para ese tipo de cosas no lo malo se supone que que dentro de lo malo lo bueno era que no se mostraba pues ahora están mostrando todo lo malo no entiendo no entiendo mira a mí no a otro que sea más primo vale pero a mí no me la dan porque yo he vivido épocas peores que esa y ellos son noticias de mierda así que noticias de mierda a mí no a otro